¡Alinemos los sacras! ¡Buen día, buen día, buen día! Genios, genios más bonitos del alma se van a reír. Yo pensé que tenía un minuto. Me ven con la mopa limpiando acá el popó y el pipí de los perros. Limpiando popó y pipí de los perros. Limpia mientras nos contás. Mientras nos vas diciendo vos seguís limpiando. Nosotros no te molestamos. El Claudio limpiando, el Claudio limpiando. Me parece muy lindo. Y eso, limpiar también saca las malas vibras, la mala energía y la mala onda. ¿Ves que usted es una muchacha brillante y su hijo es un chico brillante? Porque usa con humor la ocasión para aprender. Todo es una lección para aprender. Siempre se dijo, Norita y Oscar, queridos, que la forma en que uno tenía el lugar donde vivía es la forma en que tiene su mente, su cerebro. Que hay una comunicación perfecta entre lo que hay acá y la forma en que yo estoy viviendo. Por ejemplo, nadie dice que no se sea una persona amorosa, aunque desordenada. Pero si yo acumulo, acumulo objetos, acumulo. Soy una persona barroca que junta todo. Mi mente acumula permanentemente memorias y pensamientos que obviamente no son muy elevados. Porque vivo recordando el pasado. ¿Viste esa gente que llegas y tiene la foto de todos los muertos queridos? Es un mausoleo la casa. No una casa, es un mausoleo. Entonces, vos decís, ¿pero es malo tenerlos muertitos? No, no. Tener el diálogo en el corazón. Porque toda imagen que te lleve a la añoranza. Mamita, cuando estaba viva, cuando viajé y nos fuimos a San Bernard. Ahí está la tristeza, es la añoranza. Otra forma, si yo acumulo cosas, soy una persona que no suelta. ¿Viste? Muy bien, que no suelta. ¿Por qué no suelto? Porque retengo todavía ideas de rencor y de la que hizo, de la que no hizo, la que me tenía que haber hecho, pero no pudo. Por eso dicen los muy tibetanos, sea minimalista. Nadie dice, viva en un sucucho de dos metros cuadrados porque soy tan pobrecito. No. Usted puede vivir en un lugar bello, estéticamente bello, sin acumular, sin amarrocar. Tenga pocas cosas. Lindas, buenas, visualmente agradables. Una pecera frente a la naturaleza en ese paraguay verde sublime que hay. Claudio... Pero no acumule. Sí, mi tesoro. Sí, te quería cortar nomás ahí porque dijiste algo que me llamó mucho la atención. Dijiste el tema de no acumular. ¿Esa acumulación acaso no es para llenar otro vacío que tenemos? Bravo, bravo, Oscarcito. Bravo, 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 bravo. ¿Sabes cómo se llama esa moción, esa idea que dijiste perfecta? Espiritualmente se llama la seguridad de los objetos. Mirá ese tema. The safety of objects. La seguridad de los objetos. Los objetos me hacen sentir seguro. Si yo poseo, si tengo, soy el que los tiene yo. Yo soy poderoso, yo soy el dueño de los objetos. Y eso después pasa algo muy triste que es la seguridad de las personas. Quiero poseer a alguien también para sentirme poderoso. Es que bravo, ¿no? Sí, sí, que justamente hay gente de que mientras más cosas tiene, más poderoso se siente, por así decir. Y también lo contrario, hay una persona que ve que otro tiene y él no tiene, entonces se denigra a sí mismo. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no tengo? Exacto. Son poseídos, son poseídos por los objetos. Por los objetos que tengo y por los objetos que no tengo. Soy poseído por ellos. Yo tengo objetos. No, el objeto te tiene a vos. Entonces, claramente, cada vez que vos necesites llenar huecos de tu carencia con algo de afuera, no estás siendo libre, no estás siendo el protagonista bello de tu historia. Estuviste tan bien con lo que dijiste, que esta reflexión va para dos estratos sociales. La gente más rica del Paraguay, o los de cualquier lado del mundo, la dinastía paraguaya, puede ser poseída por su sensación de poder sobre las personas y sobre los objetos. Y la gente más pobre del Paraguay, de Argentina, de Uruguay, del mundo, es poseída por su falta de objetos que me impiden ser feliz. Cuando la única felicidad siempre se encuentra en el interior. Y de ahí yo me merezco generar abundancia. Pero una abundancia que no acumule, que no amarró, que esa gente amarró cada hora. Una abundancia que no me haga perder la verdadera abundancia, que es el milagro de estar vivo. ¿O no? También. Claudio, todos estos temas vos los tocas en tus cuentas, en tus redes sociales. Tenés también tu canal de YouTube donde están subiendo los videos más extensos, los vivos también. Sí, corazón, gracias por ayudarme. Y mira, que todos los días aparece alguien divinamente nuevo de Paraguay. Y yo le digo, contame, enseñame de la geografía paraguaya. ¿Dónde más estás que en Asunción o los alrededores? Obviamente que en Encarnación, que en Ciudad del Este. Bueno, me encanta ver eso. Así que síganme, los que quieran y los que les guste todos estos temas, en nuestro canal de YouTube que es Claudio María Domínguez TV. Y el otro canal es Quinta Dimensión Online. Ahí nos pueden seguir. La Quinta Dimensión es cuando el amor maneja tu vida. Cuando sos el protagonista amoroso y no el mundo devorándote con su exigencia. Así que Quinta Dimensión Online. Y después tienen el Facebook, el Instagram, el TikTok. Que se llaman, como aquí el señor Claudio María Domínguez. Y todos los días, ahora ya corto con vos, Oscarcito, Nora Bellos. Y ya posteo los videos de cada día. De un minuto o de una hora. Aquel que quiera sumergirse en estas aguas. Que ahí te mando un poquito de aguas bonitas. Ahí, bellas. Para que mi Paraguay bello vea un poquito de mar. Nos hace tanta falta un día de playa, eh. Nos hace. Claudio, muchísimas gracias. Divinos a ustedes. Gracias por existir. ¿Qué hacen en el verano? ¿Siguen en el verano o paran un poquito con las fiestas? Eh, no sé. Fiestas, creo. O sea, acá ya se está liberando mucho, mucho todo. ¿Entendés? Entonces, como que la gente está saliendo bastante. Hay que ver qué tal los casos después. Porque creo que vamos a saber después de tres semanas o una cosa así. Pero bien, bien entre paréntesis. Ustedes. Ustedes mis divinos. Con este programa que yo adoro. Claro, el programa este. ¿Lo van a seguir ahí en el verano o ustedes suelen parar o enero y enero? No, seguimos. Nosotros hasta que la muerte no se pare acá, Claudio. Me encanta. Yo siento que ustedes son la compañía luminosa y amorosa de miles y miles de personas. Y que cuando hay un espacio así hay que valorarlo. Tienen tanto talento para meterse con el espectáculo, con la moda, con el deporte y con la espiritualidad práctica. Así que yo aporto mi granito de arena para este programa maravilloso. Dale, Claudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como todos los miércoles, obviamente, iluminándonos y tratando de que todos seamos mejores personas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por existir. Viva Paraguay. Nos vemos prontito. Gracias.